de Cuba. Hay varias preguntas, varios comentarios que se refieren a asuntos como las demoras en la entrega de esa paquetería, pérdidas que se reportan en algunos de esos envíos. También insatisfacciones con el tema de por qué se cobra en CUC esa paquetería que llega y algunos que, como el que escuchábamos de Alemania, que un poco se queja por el cobro, que el cobro sea por peso y no por el contenido que tiene ese paquete. Sobre esos temas, ¿qué pudiéramos explicarle a nuestros televidentes y radioventes? Sí, bueno, reiterar las buenas tardes, Randy, a todos los que nos están televisando en este momento. Vamos a tratar de empezar por el tema más sensible de los bultos, que es la pérdida, las expoliaciones y los cambios de contenido. Dentro de las quejas que nosotros estamos procesando, esto es la mayor insatisfacción. Y tiene que ver con temas objetivos, pero ahí lo fundamental son los elementos subjetivos. O sea, una de las cosas que conspiran cada vez que hacemos un proceso de revisión del proceso es la violación de los procedimientos. O sea, más allá de que no está el transporte para que el envío pueda tramitarse en los tiempos que se establecen, compira el tema subjetivo de que no tiene nada que ver con que se pierda el envío, aun cuando hay un proceso de demora inherente, porque tiene que ver con el personal. De ahí los retos y los desafíos que tenemos en un exhaustivo proceso de selección de ese personal que va a trabajar en nuestros procesos de tramitación de los bultos internacionales, que por demás, la sensibilidad de la pérdida, así sea un solo envío, pues la acera, de alguna manera, totalmente, por supuesto, la imagen del correo. Nosotros registramos en el 2016 130 quejas por pérdida, expoliaciones y cambios de contenido. Disminuyeron con relación al 2015, se incrementó el volumen de los bultos, pero aunque sea una sola queja, pues para nosotros es una gran derrota. Eso está influenciado, por supuesto, porque este personal nuestro, pues tiene que prepararse para no violar los procedimientos. Por supuesto, se suscitan envíos que se mal encaminan, que lamentablemente tienen que ir para determinada provincia, van para otra, y entonces es un alto riesgo contra la integridad de ese propio envío. Y son los elementos en los que tenemos que seguir profundizando, seguir trabajando, reitero, con el personal, con su preparación para que no violen procedimientos, y por supuesto, la aplicación de los reglamentos que corresponden. Tenemos un reglamento disciplinario que ante un acto de este tipo, pues nada, lo que deviene es una separación de nuestro sector, dado por, por supuesto, el impacto social, político y sensible de este tema de los giros. Y vuelvo y repito, en el caso de los bultos, perdón, que mencioné los giros, está dado porque las demoran, hay un refrán en correo que dice, a correo parado, pues correo que puede ser riesgo de pérdida en este caso. Pero eso, reitero, el personal es fundamental y vital. Sobre todo porque es un proceso, como veíamos ahí, que todavía no está automatizado, que participan muchas personas en esa selección, clasificación, orientación hacia los lugares de destino. En la manipulación de los envíos, porque el proceso no está automatizado, pues se toca el envío más de 15 veces. Hasta que llega a la persona. Eso eleva el riesgo de que mantenga su integridad hasta que se entregue al destinatario. Y estaba viendo, por ejemplo, en este reportaje, se veía que ustedes a partir del 2003 han tomado medidas de seguridad importantes allí en el corazón de este proceso para evitar en lo más posible que haya extravíos, que haya pérdidas, que haya deterioro de esos elementos. Pero el proceso va más allá, sigue hacia los territorios, hacia los municipios. Y no es allí la misma seguridad, ¿no? Claro, nosotros logramos en la Oficina de Cambio Internacional nuestra en La Habana pues tener un circuito cerrado de televisión con un monitoreo permanente de todos los procesos que se suceden en la Oficina de Cambio, pero en el resto del país estas herramientas tecnológicas no están. Aún así, reitero, el personal es la mayor influencia. Estos medios técnicos ayudan, por supuesto, a prevenir acciones de delito contra los envíos y que irritan tanto a la población. En los medios de transporte igual, el correo se mueve a una velocidad superior pues se limita el riesgo con que los envíos, por supuesto, pues no lleguen con esas afectaciones. Ahora, con relación al pago en CUC de los derechos arancelarios... Disculpe, el tema de la demora, ¿tiene que ver esencialmente con el tema transporte? Uno de los elementos es el transporte y lo otro tiene que ver con algunos procesos organizativos en la planta de tratamiento a la hora de incorporar estos despachos a los medios de transporte. No siempre los primeros envíos que llegan son los primeros que salen y ahí entonces es la labor organizativa y los procesos de reorganización permanente que tenemos que estar ejecutando sobre la Oficina de Cambio Internacional nuestra que es la que concentra todo el tráfico de entrada y salida del país. Por eso puede pasar esto que decía la pinareña, que hay envíos que le han llegado en una semana y hay otros que se le han demorado un mes. Esto da el traste con que hay envíos que se imponen en fechas más tempranas y llegan entonces pues rápido y otros que llevan tiempo ya de impuesto, incluso en la Oficina de Cambio, el sistema web pues permite tener visibilidad total y los clientes están viendo que está ahí y desde hace algún tiempo. Y tiene que ver porque cuando llega el medio de transporte no somos capaces de priorizar los envíos que ya llevan tiempo almacenados ahí en nuestras áreas de despacho. Esto cada vez que lo detectamos, por supuesto, adoptamos las medidas de control, de organizativa, pero que hay que estar constantemente porque las condiciones físicas también del espacio no permiten acumular más determinada cantidad de toneladas de envíos en la planta nuestra de procesamiento internacional. Bueno, entonces el pago de CUC, ¿por qué se paga en CUC un envío postal desde el exterior hacia Cuba? Es que una cosa es la imposición del envío en origen, que tiene tasas, tarifas, que tiene que pagar el imponente para que el correo llegue o el envío en cuestión al país de destino y lo otro son los derechos arancelarios de importación del envío. O sea, no está vinculado el pago por el servicio con el derecho arancelario para que el envío sea nacionalizado en Cuba. Para traducir eso un poquito mejor, estamos hablando de este caso entonces que no es Correos de Cuba quien está cobrando ahí por dar el servicio del paquete. No, el correo cobra en nombre de la aduana los derechos arancelarios. Lo que quiero significar es que una cosa es imponer el envío y pagar porque el servicio del correo pues tramite el envío y lo entregue. Que eso lo hace la persona en el exterior. Claro, y lo otro es que todos los envíos con contenido son sometidos al control de aduana y se decide si tiene que pagar derechos arancelarios, pues entonces se cobran derechos arancelarios. Esto funciona en todos los países del mundo, no solamente en el nuestro. Pero para esclarecer, no es que se esté cobrando nuevamente el servicio de correo. Lo que se le está cobrando en este caso es un impuesto aduanal. Para decirlo de alguna manera, como se le cobra a la persona que trae de un viaje en un avión, trae equipaje con productos, etc. Así mismo es correcto. Ahora, en ese caso, ¿por qué el cobro se hace no como en el aeropuerto, por ejemplo, que es contra productos, sino contra pesos? ¿Es así como se hace normalmente? Bueno, eso es una valoración aduanal. Hay envíos que se graban con derechos arancelarios por el peso en correspondencia con la valoración que hizo la aduana en cuestión y hay otros envíos que se graban por el valor. Pero bueno, reitero, eso es una decisión de aduana a partir de, por supuesto, las valoraciones que esta institución realiza sobre los envíos postales. El correo lo que cumple con la función de presentar ante aduana todos los envíos que poseen contenido y la aduana decide en consecuencia con las leyes que están establecidas. Ahora, las tasas que se imponen en esos tributos y la manera de pago no las establece tampoco la aduana. Es una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, ¿te han entendido, no? Sí, existe una resolución, un decreto ley 22, donde hay un límite máximo para importar los envíos hacia Cuba por la vía postal, que es de 200 pesos. O sea, no debe entrar ningún envío con más de 200 pesos porque está violando, por supuesto, una de las regulaciones del país. Y la aduana, particularmente, lo que hace el Ministerio de Finanzas, bueno, es quien regula si esos derechos arancelarios se pagan en moneda en CUP o en CUC. En este caso, los envíos postales se cobran en CUC. Sí, los derechos arancelarios a partir de la resolución 300 se cobran en CUC. Ahora, hay una pregunta que decía, ¿cuál es el máximo de peso que se puede enviar en un bulto postal nacional o en un bulto postal internacional? Bueno, en un bulto nacional nosotros tenemos establecido que es hasta 10 kilogramos de peso. O sea, un bulto que se mueve en el país es hasta 10 kilogramos de peso, el bulto internacional también. Ahora, nosotros en la Unión Postal Universal, que suscribimos las actas, como país miembro Cuba, se puede imponer, según las actas, hasta 20 kilogramos. Lo que pasa es que hoy Correos de Cuba está tomando, por supuesto, acciones para poder llegar a este límite que la Unión, por supuesto, exhorta a los países que cumplan. Cuba hoy tiene esa limitante, está en este caso informada debidamente por el operador designado que recibimos hasta 10 kilogramos de peso, los envíos importados, ¿no?, desde un país hasta el nuestro. Bueno, gracias, Soraya, por estas respuestas a las preguntas de nuestros televidentes. Por supuesto, sé que hay insatisfacciones en muchos casos con el tema de que sea el pago en CUC del impuesto arancelario. Hay otros temas que también están ahí a debate y que son parte también de las preocupaciones de nuestro pueblo sobre este tema. Gracias.